Siempre se ha señalado que la familia es la célula básica de la sociedad, que la familia es el fundamento que tiene una nación o que tiene una sociedad y por eso la importancia de preservarla y de fortalecerla. La pandemia ha demostrado en el último año que es ahí en la familia donde quizás se ha sufrido más las consecuencias y los efectos de no solamente la crisis económica o la crisis de salud, el desempleo, sino también las afectaciones emocionales por el teletrabajo, por las adaptaciones que se han tenido que hacer también en el teleaprendizaje de los niños, etcétera. Pero también se ha demostrado en medio de esta pandemia que es ahí, en las familias, donde se pueden encontrar las fortalezas más importantes para lograr salir adelante. La creatividad, los emprendimientos, la solidaridad entre los miembros que la conforman han hecho que desde las familias se puedan también tener más posibilidad para poder superar los efectos de esta crisis. Por eso, en el Día Internacional de la Familia que se celebra el 15 de mayo, las Naciones Unidas hacen un llamado a los gobiernos nacionales y a los gobiernos locales para que sigan fortaleciendo y para que sigan también desarrollando políticas públicas, medidas concretas que beneficien y favorezcan a las familias. Las familias es el lugar donde se aprende a socializar, donde se aprende también los valores más importantes de una sociedad. Se aprenden las costumbres, las tradiciones y hasta el idioma. Por eso es que es tan importante y por eso es que sus funciones son intransferibles. No importa que tengamos familias muy distintas en nuestra sociedad, eso es una característica que también el planeta y nuestro país, nuestra realidad social, lo ha establecido sobre todo en las últimas décadas. Modificaciones en las estructuras y las dinámicas familiares. Pero lo importante es que tengamos familias fuertes, familias sólidas y familias saludables, porque eso nos va a venir en una sociedad igualmente sostenible. Feliz día.